Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a la Casa de América. La UNESCO declaró en 2011 el 30 de abril Día Internacional del Jazz, alabando su papel como símbolo de unidad y paz y para romper barreras, facilitando el entendimiento mutuo de la tolerancia. Esta Casa de América se identifica con estos principios en su papel de hacer que América y España esté cada vez más cerca. Durante este mes de abril, en Estados Unidos, también se celebra el mes del Jazz, el Jazz Appreciation Month. Y la Casa de América ha querido unirse a esta celebración, uniendo fuerzas con la Embajada de Estados Unidos, para poder ofrecerles a todos ustedes un concierto de jazz a la mano del Bob Sands Quartet, un grupo de gran calidad que reúne integrantes de ambas nacionalidades. Quisiera agradecer a la Embajada, a su consejero cultural, Christopher Quaid, a Patricia Alonso, la colaboración para este concierto. También al equipo de especialistas de Casa de América, a Teresa Toledo, a María Rodríguez, a los técnicos, a Silvia, a Miguel, que lo van a hacer posible, a Jorge. Muchísimas gracias a todos. Espero disfrutar del concierto. Buenas tardes a todos y gracias por venir a este concierto para celebrar el mes del Jazz. Muchas gracias a la Casa de América por acoger este concierto y por ser un excelente colaborador de la Embajada. Como todos ustedes saben, el Jazz es una forma musical muy estadounidense. Simboliza muchos de los valores asociados de la cultura y la sociedad de los Estados Unidos. Por ejemplo, la creatividad, la improvisación y la innovación. Pero el Jazz no pertenece solo a los Estados Unidos. Se trata de un fenómeno internacional. Existen festivales del Jazz en todo el mundo, muchos aquí en España. Y diferentes músicos en diferentes países han aportado sus propias influencias al Jazz, contribuyendo a crear una forma musical aún más rica y diversa. Esta tarde, para celebrar el mes del Jazz, el Bob Sands Quartet va a interpretar varios temas para nosotros. Bob Sands es un ejemplo de la internacionalización del Jazz, ya que llegó a Madrid desde los Estados Unidos en la década de los 80 y se quedó. Bueno, muchas gracias a todos ustedes de nuevo por venir. Y para mí es un placer presentarles al Bob Sands Quartet. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias a la empresaria americana y la Casa de América! Estamos aquí celebrando el Vés de Jazz y el Día Internacional de Jazz que creo que es el día 30 de Andy y especialmente Billy Carter que ha sido elegido la persona más destacada este mes y vamos a tocar algo de él un poco más tarde hemos empezado con un tema mío de mi último disco un tema que se llama Toodles y me gustaría presentar a los músicos mis amigos que están aquí conmigo Israel Sandoval Francisco López Daniel Cartier vamos a seguir el tema de un disco que se llama Now and Again bueno, es que tendría que hablar un poco de historia y tal este tema está basado más o menos en la onda de un grupo muy famoso de los años 50 y 60 Art Blakey de Jazz Massengers y este día siguiente de tema pues más o menos tiene la onda del saxbolista Joe Henderson también muy famoso de los años 50 y 60 Now and Again y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video